antes de comenzar con el vídeo vamos a hacer un pequeño y breve inciso de lo que comentábamos los dos vídeos anteriores este sería el vídeo de ayer en el que tenemos esta visualización clara al minuto 5 podéis pasaros cuando queráis de los 16 mil 700 dólares como no llevándose las liquidaciones de las que estábamos hablando por medio y anteayer el escenario era exactamente el mismo después de la sacudida intentar atacar a las liquidaciones de la parte alta actualmente el precio ya estaría por los 16 mil 850 y no sólo eso sino que habría dado un pequeño velazo a la otra zona de liquidaciones que como veis por pantalla ya con los datos actualizados tendríamos que habrían limpiado la barrera de liquidaciones más importante y que les faltaría este pequeña liquidación que les quedaría por encima de los 17 mil 150 que sería el máximo de la anterior vez por el otro lado qué es lo que tenemos en las liquidaciones pues lo que tenemos ahora y con estas ligaciones recogidas y volviendo al punto tenemos las de 17 mil 300 que pillan muy cerca y muy probables de que se cojan para estos días tendríamos las de los 16 mil que se quedaron a medias y algunas ya por los 15 mil y 18 mil pero ya bastante más alejado del precio ayer os comentaba que si queríais que hiciese un vídeo aparte explicando cómo funcionan estos indicadores me dejaseis un comentario justo abajo pidiéndolo bastantes personas han animado a pedirlo entonces en los próximos días lo traerá al canal por ahora vamos a ir con estas pequeñas explicaciones y ya más al detalle en unos días por el otro lado el delta de las liquidaciones volvería a favor de los largos dejando así 2 billones a su favor todo esto con una zona bastante jugosa como ya se había visto en la zona de los 16 mil para abajo tener en cuenta que esto quiere decir que una gran parte de las personas o al menos las personas más apalancadas estarían dispuestas de manera en largo vamos a ir ya con las noticias scriptos y es que la fb habría recomendado no comprar bitcoin debido a su alto riesgo en la cumbre que habría tenido el día de hoy aparte de esta noticia vamos a tener otras cuantas más porque desde luego entre europa y eeuu hoy con los datos se han lucido y en una hora aproximadamente desde que estoy hablando el vídeo tendríamos las minutas de la fom que yo creo que os pillará a todos más o menos viendo el vídeo entonces ya veréis lo que pasa con el resultado claro yo tomaría este tipo de mensajes para pensarlo cuando es el momento perfecto para vender cuando todo el mundo está exageradamente alcista y da pronósticos exagerados y sobre todo se ve por una razón bastante podemos decir obvia pero no es obvia y son los medios convencionales que empiezan a hacerse eco de estas acciones veamos como en las noticias de a pie cuando está solo 69 mil todo el mundo quería bitcoin incluso las propias noticias y ahora encontrándonos en la zona de los 17 aproximadamente tendríamos que incluso el banco central europeo estaría negativo aparte de que todas las noticias que negativas en bitcoin para mí estos son señales de que el suelo de bitcoin está bastante cerca no quiere decir que sea ahora pero desde luego iría pensando de aquí a los próximos cinco o seis meses en plantearme hacer ya mis primeras compras a spot porque desde luego se nos está quedando un caldo de cultivo bien jugoso por el otro lado nos lo trae material scientists que nos comenta la red flag que acaba de comentar coinbase y es que coinbase en estos precisos momentos estaría upgradeando todas las cuentas de todos sus clientes a una versión aquí la tenemos que sería el advanced trader que le permitiría poner su dinero al defi una estrategia desde luego para captar capital bastante cuestionable ya sabéis que mover este tipo de nivel de las cuentas sin que la propia persona lo haya hecho buena señal desde luego no nos deja y pone una pequeña red flag en coinbase en estos momentos porque desde luego se les está empezando a ver bastante desesperados por conseguir liquidez legisladores en brasil aprueban una ley para regular el uso de bitcoin como medio de pago sólo faltaría la firma del presidente otra noticia más que acercaría bitcoin a los usuarios finales ya sabemos que esto no ha funcionado muy bien en el salvador veremos qué es lo que pasa con brasil porque hay una diferencia entre moneda de curso legal y un medio de pago pero sí que está bien que se empiece a acercar a diferentes personas michael barry hace sonar la señal de alarma sobre una posible preocupación de que estamos empezando una recesión o crisis que podría llegar múltiples años y vamos con los datos que han salido de las ruedas de prensa de hoy y es que en la eurozona por fin estaría bajando por primera vez en más de un año la inflación en este caso de toda europa del 10,7 al 10 por ciento al igual datos de eeuu en el que registrarían una bajada de los nuevos trabajos creados en octubre algo que empieza ya a decir como las empresas están empezando a minorar nuevas contrataciones y a ver su posición en una estrategia más conservadora de cara a la próxima crisis ahora con todos los datos ya vistos pasemos al análisis de bitcoin actualmente hemos logrado por fin el objetivo de los 16 mil 850 en el telegram público ya podemos ver como no solamente durante unos cuantos días he estado comentando este trade sino que yo mismo lo he mandado aquí tendríamos en el chat que estamos teniendo para la competición de okix que si no lo sabéis lo tenéis en la descripción para uniros y poder acceder a este chat en el que yo ya iba avisando de que probablemente me metería el largo en el momento que tuviese mi testeo aquí vemos como ya hemos llegado al profit y como no la captura no con estas ganancias que se habrían conseguido y es que actualmente ya hemos visto las liquidaciones que nos quedan a la parte alta son las únicas licencias que nos quedan vamos a hacerlas un poquito solamente un poquito menos opacas porque se han hecho un poquito más grande no muchas pero sí que las tendríamos y las otras ya más cercanas estarían en esta zona de los 15 mil 950 o lo que será lo mismo por debajo de los 16 mil que hacer un pequeño inciso de cómo vamos en un gráfico de un rango un poquito mayor y es que nos encontraremos en cuatro horas intentando salir de nuestra zona de equilibrio ya sabéis lo que significa esto cuando nosotros tenemos estas rupturas del equilibrio y vuelta al equilibrio lo que se hace es destear la parte alta si volvemos a ni siquiera intentar hacer lo anterior y volvemos a caer el escenario más probable claramente volverá a ser la parte baja ahora ya con las liquidaciones fuera ya no hay que liquidar ya no hay opciones nos toca ir a ver el gráfico de cómo se está comportando actualmente estos movimientos y es que como vemos a continuación gente mirar esto el movimiento ha sido puramente de futuros y no sólo eso aquí está el dato bien bien importante cuando hemos tenido el movimiento en spot lo seguían ahí es verdad el momento se sigue pero en el momento que lateralizamos aquí arriba desde el spot se han puesto a hacer una cantidad de ventas animales que quiere decir esto que toda la subida solamente se está comprendiendo única y exclusivamente desde desde los futuros que quiere decir que en algún momento este movimiento va a acabar retrayéndose de nuevo que es lo que estoy esperando yo por lo menos estaría esperando en un gráfico de menor alcance que intentemos liquidar la parte alta y creamos una pequeña distribución en esta zona para volver de nuevo a por lo que más importa las liquidaciones que en este caso las tendríamos en la parte baja que escenarios estoy planteando nada más y nada menos que lateralizar un poquito más romper la parte de arriba terminar nuestra distribución para poder ir a la parte baja con todos los datos comentados de hoy voy a recordaros no recordaros pero deciros que mañana vamos a tener una sorpresa gigantesca en el canal espero por favor que estéis muy atentos le deis apoyo sobre todo al vídeo que salga mañana y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego